Recuperación también para ella, le mandamos energías. Y hablando de energías, tenemos a alguien que tiene mucha energía, pero que no solo se la queda para con ella, sino que también es un puente para que otras personas puedan descubrirse, desafiarse. Pero antes de seguir charlando, vamos a presentarla. Creo que es la primera vez que hacemos entrevista, o al menos de mi parte, aquí a través del Vertebe. Y, por supuesto, vamos a agradecer por la predisposición, el sí inmediato y algunas otras propuestas que se pueden llegar a venir en el Vertebe. Eso se irá viendo paso a paso. Y gracias por acercarte a los estudios. Estamos con Micaela Valdés, profesora de Educación Física, en este caso titular del espacio, uno de los gimnasios en la ciudad de Venado Tuerto, Influencer Fit. Gracias, Mica, por estar. Buenas tardes y ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? La verdad que estoy súper contenta. Muy emocionada de estar acá y poder ayudarlos en lo que sea para promover la actividad física. Exactamente. Y también ese suele ser el objetivo, y por ahí charlábamos con vos, la posibilidad de empezar a hacer algunas actividades en vivo para que ustedes en su casa se muevan, con la instrucción de Mica, quizás algunas otras alumnas desde aquí. Pero comenzar charlando, seguro muchos te conocen, hoy las redes sociales permiten también esa ampliación. Pero si hablamos de Mica Valdés, ¿cómo te conectaste con el mundo de la actividad física? ¿Desde cuándo? Hoy, fue re loco porque yo abrí mi gimnasio en el 2020, el 14 de febrero. El día de los enamorados. Sí, el día de los enamorados, dije, el día de los enamorados voy a abrir mi gimnasio. Y bueno, se dio. Por eso hay que luchar por los sueños y, bueno, trabajar para conseguirlo. Y el 13 de mayo fue. Marzo. De marzo, perdón. Pandemia. Entonces me quería morir, ¿qué hago? Y yo tenía las bicis, todos los elementos. Y bueno, todo eso había que pagarlo y un alquiler. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Digo, bueno, doy clases por Zoom porque mi actividad me lo permite. Yo doy clases y pueden ser así, en vivo y sin elementos. Lo puedo hacer. Y bueno, llegué a tener 80 personas y eso es lo que fue. En realidad es el boca en boca, siempre lo digo. Y eso es lo que me suma y son mis alumnos los que están y gracias a ellos. Puedo hacerme así conocida. Y el nombre mismo del gimnasio también resultó. Yo me abrí de otro gimnasio donde trabajaba gracias a la disciplina que es Strong, que es una de las más, con más gente en mi gimnasio. Y eso me ayudó a irme sola por mi lado y, bueno, y ahí hacer en las redes y me encanta. O sea, me encanta mucho. Creo que transmitirlo y hoy en día y después lo de la pandemia, más todavía. Totalmente. Como que se usa muchísimo. Y en este caso, ¿desde cuándo vos te relacionás con la actividad física? Quizás de niña, adolescente, joven, siempre hiciste algún deporte, algo por el estilo. Y después también encontraste a la hora de elegir en qué profesionalizarte la educación física. ¿Cómo se fue dando eso y cómo fue tu experiencia? ¿Desde niña en adelante? Bueno, sí, siempre me gustó y pasé por todos los deportes, creo que como todo el mundo, ¿no? Y mi mamá, bueno, me inculcaba, bueno, vamos a hacer vole y antes se usaba de que vos hacías un deporte iban todos los padres a los encuentros y viajábamos un montón y, bueno, hice gimnasia deportiva, vole, siempre me gustó. Y se dio, digo, bueno, voy a estudiar educación física y resultó y me encantó porque en el secundario era re vaga. Sí, muy. Solo me gustaba educación física y después en la carrera fui muy disciplinada y iba todo en orden, no quería fallar en nada y, bueno, realmente fue lo que me gustó. O sea, hice lo que realmente me gustó. ¿Y cómo? Porque imagino, como en todo ámbito hay diferentes disciplinas, diferentes técnicas, métodos. En este caso resaltabas Strong, pero también te fuiste encontrando quizás con algunas otras disciplinas. ¿Cómo se da actualmente? ¿Cómo está el mundo de la educación física actualmente? La carrera de educación física es muy amplia, muy amplia. Tanto en escuelas como tenés un montón de cosas para hacer aparte. Yo arranqué trabajando desde el segundo año de mi carrera en un lugar donde era un centro de rehabilitación, que es con profes y eso me ayudó un montón porque iba gente con problemas directamente. Entonces eso me ayudó un montón a poder aprender. Y de ahí empecé a dar clases de spinning en los gimnasios, iba a la plaza con los elementos, daba cuallín en casas de gente. ¡Cindo! Sí, hice todo. Bueno, colonias, estuve en escuelas un montón de tiempo. Y después cuando logré ponerme mi gimnasio, bueno, era o escuela o gimnasio, no podía hacer todo. Y bueno, me enfoqué en mi gimnasio y en poder crecer en eso. Y bueno, y soy muy emprendedora también. Vendo todo, me encanta vender, me encanta hacer de todo. Soy muy inquieta. ¿Y qué percibís actualmente en relación a la atención que las personas le brindan a la actividad física? Ya vamos a describir exactamente qué es lo que vos promovés hoy. Pero tal vez considerás que más allá de pensar en lo estético, se genera esa conciencia del cuidado, esto va avanzando, se mantiene, fue siempre igual. No, yo creo que está creciendo hoy en día. Creo que la gente está tomando conciencia de que hay muchos problemas afuera, tanto económicos como muchísimos, de todo tipo. Y la actividad física es una salvación. Yo siempre lo digo, es que lo veo. Veo en mis alumnos, en las respuestas que tengo, el médico me lo aconseja, me siento mal, estoy estresado, tengo problemas, voy a la clase, a la clase que sea. Y me olvido de todo. Y eso es, eso es. La gente está buscando, y más la alimentación. No solo estético. Para mí a veces estético ya se pasa, sino como que enfocan a sentirse bien uno en la cabeza. Es salud mental. Tal cual. Sí, eso. Y actualmente, ¿cuántos alumnos tenés en tu gimnasio? Y cerca de 200 estamos, sí. ¿Mujeres y hombres? O fundamentalmente quizás es un espacio que se identifica más para las mujeres o según la disciplina. Hay hombres, hay hombres, pero se enfocan, hay más mujeres que hombres, obvio. Pero está abierto a todo el mundo. Bien. Puede ir cualquier persona. Y estos 200 alumnos, ¿cómo se distribuyen o cómo forman parte de Influencer Fit? ¿Tenés diferentes disciplinas? ¿En qué basás tu ofrecimiento hoy? Bueno, primero tengo que voy a agradecer tres profesoras que me ayudan, porque yo sola no puedo. Antes decías, sí voy a poder, imposible. No podía. Tenemos casi todo el día ocupado en horas. Tenemos clases de musculación, que son personalizados. Tenemos clases de strong para principiantes y para gente avanzada. Clases de spinning, de bici. Funcional, en circuito. También hay clases de localizada, que están buenísimas, que son de muchos años y siempre siguen ahí esas clases con elementos divinas. Y, bueno, entonces al tener tantas profes también que me ayudan, podemos distribuirnos y trabajar mejor. Pero sí hay un montón de horarios, un montón. ¿Y cómo hace Micaela Valdés para fusionar? Porque, bueno, a través de las redes también compartís quizás esa esencia familiar. Y hoy creo que tenés a tu tribu acá acompañándote, que estaría buenísimo que al final de la nota suban. Quizás van a estar encantados. La próxima, para hacerlo bien coordinado. Pero, ¿cómo hacés para fusionar esta vida tan activa, que forma parte de tu trabajo, de tu profesión, con eso? Con la vida cotidiana, con la familia. Porque muchas veces se dice, ay, no, no puedo esto, no puedo aquello. ¿Cómo te generás ese espacio, el descanso adecuado, cuidar la alimentación? Tal cual. Bueno, yo siempre digo que todo se puede en esta vida. Y es cuestión de ponerle ganas. Y obvio que hay días que uno está más cansado y hay días que no. Pero primero que los alumnos no tienen que notar eso porque ellos hacen un montón de esfuerzo para poder estar ahí. Y más que tengo gente que tiene hijos y es mover. Yo que soy madre, moves a todos tus hijos y para poder acomodarte y llegar. Lo principal es acompañar. Tengo, gracias a Dios, una pareja, un Frank, que me acompaña en todo. Y ellos van al gimnasio y yo di clase embarazada. No te mandé videos, pero bueno, con Valentino di clase. Un mes antes terminé, Bici daba, cuando no era mi gimnasio, era en otro lado. Y Martina yo ya tenía mi gimnasio. Así que dejé 15 días antes y volví a los 15 días. Y Martu, al principio cuando era chiquita, que yo volví a dar clase, la poníamos en el cochecito. Y con la música, arrancaba la música de Stron y ella se dormía. Y hoy en día siguen escuchando esa música que yo daba y les encanta y se queda como que de la panza se lo transmito. Y yo creo que los hijos participen de esto es buenísimo. A mí me encanta. Me encanta compartir. ¿Qué edades tienen actualmente? Martu va a cumplir dos en tres meses y Valen tiene cinco. Y en ellas también inculcás quizás esta concientización de la actividad física, de lo saludable. Si bien sabemos que los niños van a absorber como esponja lo que está en el entorno más cercano, ya sea en una institución educativa o con la familia, que es lo que pasan mayormente horas. Sí, la verdad que sí. Me encanta cómo comen mis hijos, porque comen todo lo que yo hago y a mí me encanta cocinar sano. También comen cosas que no son sanas, que es obvio. No les voy a andar prohibiendo que vayan a un cumple y no, no, esto no, la coca no. Bueno, si lo tienen que tomar, lo van a tomar. Pero en casa hay esto. Yo te ofrezco esto. Y a mí me parece lo más sano. No quiere decir que lo que hacíamos antes esté mal. Yo me acuerdo que en mi casa era pan, manteca y azúcar. Y eso vale nunca lo vivención y Martina, pero no quiere decir que estaba mal, porque yo soy sana y pude ahora alimentarme mejor. Mi alimentación me hizo un clic, y lo quiero contar por si alguien se siente identificado. Cuando yo quedé embarazada de Valentino, dije, el primer hijo es diferente que al segundo. Y dije, ay no, yo me tengo que cuidarlo desde la panza. Y entonces empecé a incorporar, bueno, avena, huevo, y empecé a tener esa alimentación y se formó un hábito. ¿Por qué formar un hábito? Yo siempre digo que no tienen que hacer algo que a largo plazo no lo puedan sostener, porque no sirve. Te tenés que sentir contento. Y yo, si hoy quiero comer esto, voy y lo como, pero sé hasta cuándo, tengo un límite. Porque también mi actividad y todas las clases que doy no me permiten. No puedo ir a dar una clase y antes comer un plato de pasta y salsa, porque no, no puedo. Y me hace mal. Pero sí, a mí me encanta que ellos, la alimentación que tienen. Y en familia. Siempre les digo que lo importante es que sea en conjunto, porque es mucho mejor. Te ayuda, podés sostenerlo. Exacto, acompañarse y motivarse quizás mutuamente. Tal cual. E imagino que también esta motivación la trasladás a tus alumnos o alumnas, que no es el solo hecho de ir a la clase por sí misma, sino que deben encontrar en vos un apoyo, una orientación. Y es una responsabilidad también para vos, pero que seguro ya fluís y tenés serlo. ¿Cómo se da ese vínculo también en Influencer Fit para con tu gente? Sí, no, es increíble. Es entrar y sentís esa energía. Se arman grupos de amigos. Hacemos peña. Fiesta de disfraces. Yo trato de hacer todo. Hice un cuadernito para que pongan las quejas y las cosas buenas del gimnasio. Trato siempre de hacerlo mejor para que ellos se sientan así. Y hay gente que está más fanática que yo, que vive ahí adentro y me encanta. Y yo me pongo feliz y hay muchas amistades, muchísimas. Hasta, bueno, yo misma creé amigos, amigas. Sí, sí, es re lindo el vínculo que hay. Y eso me gusta a mí, fomentar. Y fomentar de que vos vas ahí, te sacás la remera, te quedás en top. ¿A qué me importa? O sea, no mirar al otro. Estar ahí. Disfrutás. Aparte no les doy tiempo para que se miren, porque los tengo cortitos. Bien. Y todo esto que sucede en tu gimnasio, ¿qué territorialmente? La dirección, ¿dónde está? Colón 821. Bien. Donde era el pool antes. Antes de Belgrano. Claro. ¿Cómo para orientar? Entre Estruga y Belgrano. Exacto. Bueno, y en este caso también todo esto se amplía quizás la llegada a estas 200 personas a través de las redes sociales. Sí. Que bien marcabas que quizás en pandemia fue lo que te permitió empezar a ampliarte o ya habías descubierto esto porque, bueno, hoy es una herramienta que si se sabe usar, como siempre decimos, es sumamente efectiva y positiva para un montón de cosas. ¿Cómo también te manejás con esto? Y para que no se supere también esa demanda en la aldea global y en paralelo la realidad plena. Sí. Obviamente, antes de poner el gimnasio, yo ya venía manejando las redes y siempre de forma natural. Nunca nadie me ayuda en nada. Yo lo hago como me sale, no edito, no. Yo lo hago así, como soy yo. Creo que es lo mejor. Por eso se llama Influencer Fit porque arrancó todo así. Después, lo que hago también es trabajo con muchos emprendedores de la ciudad que ellos me ayudan a mí. Y yo los ayudo a ellos porque yo creo que esto es algo mutuo. Entonces, lo que hago, tengo beneficios. Por ejemplo, si tu emprendimiento quiere sumar un beneficio a mi gimnasio, yo a todos tus empleados y al dueño le hago también descuentos en mi gimnasio para que ellos tengan la posibilidad de poder entrenar y te ayuda. Hago publicidades, subo recetas. Y tengo mucha gente que me pide clases online, que lo estuve haciendo, pero pasa que a veces se me va un poco de las manos. Entonces, bueno, estoy en eso que tengo ganas de ponerme, de subir más reel con videos y rutina. Y tengo una app también. Que en la app cargo las rutinas de las chicas, cargo los beneficios. Pueden poner lo que levantan haciendo sentadillas, ponen sus fotos, cargan cosas. Eso está buenísimo también. Es la comunidad. Sí, es la comunidad. ¿De influencer fit? Sí, tal cual. Y en este caso, bueno, marcabas que también se genera este intercambio de beneficios, de apoyo mutuo de una u otra manera y aún más en estos tiempos. Y también otro aspecto que vos tenés, que por supuesto haces, por ejemplo, los vivos, que cualquier persona puede acceder. Los vivos en redes sociales nos estamos refiriendo. O quizás subís a aquella clase que ya fue realizada y que le sirve tal vez a otra persona para luego revivir. Pero también, en la realidad plena, diferente a la aldea global, brindás clases gratuitas. ¿Cómo surgió eso? ¿Por qué te nació? Y porque yo creo que hay gente que le cuesta mucho salir del sillón de su casa y más pagar. A lo mejor dicen, no, como que piensan que si los resultados no se ven en el momento, a largo, esto es a largo plazo, no es que vos vas a ir a mi clase y ya vas a lograr los objetivos, no. Entonces la gente como que le da fiaca a eso. Entonces es fomentarlo y que vengan y me conozcan y que, bueno, puedan tener esa actividad. Lo hago los viernes a las 7 y media de la tarde. O sea que mañana 19.30. Mañana 19.30 los espero a todos y a movernos, a hacer un poco de estron, e ir cambiando también la actividad para hacer otras cosas. Pero que conozcan el lugar, que conozcan la gente. Van un montón de mis alumnos que van toda la semana como tres horas y siguen yendo los viernes. Y antes también hacía los sábados clases. Y también, bueno, organizamos viajes. Al Champaqui fuimos el año pasado. Este año también tenemos pensado volver. Tengo muchas, muchas cosas. Hay tantas, yo digo, ay Dios, hay tantas cosas para hacer. Pero, bueno, también está la familia. Entonces, a mí me encanta disfrutar el momento. Entonces, bueno, trato de hacer todo lo que pueda. Me encantaría hacer mucho más y más ayudando a la gente hoy en día. Y les pido algo muy importante también que son los análisis anuales. Eso me encanta recalcarlo. Porque es buenísimo para que un montón de personas gracias a eso pudieran descubrir un montón de cosas que tenían. Entonces, yo les pido que se lo hagan y me los presentan una vez al año. Una fotocopia donde estén aptos para estar seguros, para que lo hagan todo con tranquilidad y, bueno, y moverse. Hablabas de las diferentes disciplinas, los diferentes horarios y también de los objetivos. Por supuesto, cada profe de educación física, cada instructor en cada disciplina y en cada gimnasio se promueven diferentes, quizás, objetivos o formas de trabajo. ¿Cuáles son esos objetivos por los que quizás promovés desde Influencer Fit? Y finalmente, con el trabajo y el compromiso de cada uno en el tiempo y un proceso, van obteniendo los alumnos y las alumnas. Objetivo es entrar al gimnasio y olvidarse de afuera. Ese es un objetivo y también sé que pasa. Sí, y pasa mucho. Una terapia. Una terapia. Tal cual, ese es un objetivo. Lograr los resultados que se proponen, tanto estéticos o como adquirir un hábito de alimentación. Que eso también me parece importante porque yo creo que eso te motiva. Sí. Está buenísimo hacerlo por hacerlo porque vas, te despejás, pero también ver los resultados que motiva. Y es increíble. Los cambios y van con más ganas. Eso también es buenísimo. Generar amistades es un objetivo. Que seamos en comunidad. Un equipo. Yo les digo, somos un equipo. Sí. Eso también. Y yo sin ellos no soy nada. O sea, yo estoy acá y puedo tener mi gimnasio, pagar el alquiler gracias a ellos. Porque hoy en día si no tenés el apoyo de la gente, no. En eso soy muy agradecida. Muchísimo. Y bueno, mi objetivo es que se siga llenando. Que se pise. Que se llene. Que la gente se mueva. Tanto en mi gimnasio como en cualquier otro. Afuera. Al aire libre. Pero ese es el objetivo. Moverse. Hacer algo. Es una hora. Una hora en el día. Sé que cuesta un montón, a lo mejor. Pero no es imposible. Y en este caso hablabas también de diferentes disciplinas que ahí justo vamos viendo en pantalla. Algunas imágenes y movimientos que han sido capturados. Así que ahí también se vuelven protagonistas toda la comunidad de Influencer Fit. Y en este caso hablabas de las diferentes disciplinas. ¿Todas tienen algo en común o son diferentes entre sí? ¿De qué se trata cada una? Y tenemos las clases localizadas. Que esas están buenas con elementos para tonificar. También tenemos la clase, bueno, que es de Strong. Que es aeróbica. Que es como si fuera Body Combat. Con patadas, urpis. Esa es, les llaman la intensa matadora. Pero se puede hacer. Yo lo hice embarazada. Y tengo alumnas embarazadas que van y lo hacen. Wow. Sí, no hace falta. Yo porque doy todo. Pero no hace falta que se aquí lo venden. Claro, cada cual a su tiempo. Cada uno a su tiempo, a su ritmo. Las clases de spinning que son siempre aeróbicas. Y a full, las chicas van ahí a, bueno, a matar. También muy buena. También tenemos la, bueno, Fuerza ahora que se está rehusando. Y está comprobado que es también buenísima. Más con elementos, con cargas. Más personalizado. Cada una tiene su rutina específica. Entonces me dicen, mira, yo quiero trabajar esto. Bueno, yo tengo tal problema. ¿Qué puedo hacer? Bueno, también ahí enfocarlo. Y circuito también es una actividad que se está rellenando. Que también trabajan de a dos por estaciones. Con elementos. Y también se pone como aeróbico y un poco de fuerza. Entonces levantan. Ahí se llena más de hombres también. Sí, van bastante hombres ahí en esa clase. Está buena. Sí, sí. Y, Mika, en este caso hablábamos también de esta ampliación que se da quizás en la aldea global. Las 200 personas que van. Quizás hay cierto sector etario que se acerca más según las edades. O tal vez es para todos. O por ahí también vos misma decir, bueno, sí, reconozco que las actividades mías, si bien cada cual a su paso, a su tiempo y con lo que puede ir entregando desde el momento uno a todo lo que va a avanzar y va a conquistar gracias a ese entrenamiento que va a extender en el tiempo. Pero vos quizás reguardás de decir, y mirá, si tal persona presenta tal cuestión o tiene determinada edad, no le recomiendo esta actividad. Tal cual. Por eso mismo, sí. Me escriben, me preguntan, cuando le anoto los datos, charlamos. Y sí, les digo, mirá, ¿cuánto hace que no haces actividad física? Entonces, les recomiendo cierta actividad. O yo nunca hice nada, me dicen. Y bueno, te recomiendo musculación personalizados. Claro. Que va menos gente, que podés, por lo menos arrancar ahí un tiempo y después poder sumarte a otra clase. Claro. Y por eso mismo también pido los análisis, porque si tenés algo, a lo mejor podés hacer otra actividad. No quiere decir que no puedas hacer actividad. Podés hacer otro tipo. Pero sí, más o menos voy aconsejando lo que puede hacer cada uno. Y el objetivo de cada uno, lo que quiera hacer. ¿Cómo notás también a la ciudad de Venado Tuerto en general, desde los espacios privados, a la gente que vemos en las calles de Venado Tuerto con la actividad física? ¿Se ha incrementado? ¿Qué notás al respecto? ¿Que cada vez más se involucran desde ese sentido? Sí, la verdad que sí, que veo, bueno, en el parque, que lo dejaron hermoso y veo que la gente le va, le pone ganas a que hace actividad. Veo a la gente moviéndose, corriendo, vi un montón de gente también. Los gimnasios también, veo que hay movimiento. Yo a veces digo, bueno, ahora en invierno baja un poco, pero no, seguimos bien, la gente se sigue sumando. Bueno, este verano hizo un calor terrible. Y se llenaba, y digo, qué loco, porque estaba terrible, se podía respirar, pero la gente iba. Sí, sí, la verdad que en eso sí lo veo. Y está bueno, bueno, todo lo que hacen, maratones, eso también es genial. Promover eso, está bueno. Quizás te gustaría hacer alguna clase al aire libre, ¿lo has hecho? No, no, no lo hice, es verdad. O de vez en cuando, pero no recuerdo mucho. Sí, me encantaría, seguro. Estoy a disposición de todos, lo que quieran. Yo me sumo. Siempre es bueno aportar un granito de lo que uno sabe y hace. Yo no tengo problema y sí, me encantaría. Me gusta, es lindo, al aire libre, está bueno. Vos hoy marcabas que, por supuesto, siempre hay muchos más desafíos por poder enfrentar o muchas cosas más por hacer. Ya sea con tu propia familia de poder hacer o compartir más, o desde el propio gimnasio y con tu familia de influencer fit. Más allá de que se dé en el tiempo cercano, en el tiempo lejano, ¿hay algo que desde hace mucho tiempo idealizás, proyectás, deseás concretar, algo que esté encaminado y que se venga? Me encantaría, bueno, poder tener más horas extras en el gimnasio. Más horas del día, imposible. Sí, imposible, sí. Y me gustaría mucho hacer hincapié en lo que es las redes, sí, en subir, hacerme una página capaz dando clases online. O sea, que lo puedas hacer en cualquier parte del mundo. Y a propósito de esto, en pandemia quizás tuviste esa experiencia. Más allá de la cercanía territorial aquí en la zona, tal vez eso como rompe distancias. ¿Te llevaste alguna sorpresa? Sí, sí, la verdad que yo gracias a eso pude seguir, como te digo. A mí me ayudó, me ayudó muchísimo la pandemia para fomentarlo. Me iba agregando, he tenido gente de Rosario, haciendo actividades de casa conmigo. Sí, re bien, re bien, contenta. Y a propósito de eso, vamos a repasar cómo son tus redes sociales, cómo pueden acceder a la app o dentro de lo virtual que está disponible, de qué manera podemos acceder. Bueno, mis Instagram son Micaela Valdez Fit y el del gimnasio que es Influencer Fit. En la app yo se lo habilito cuando ellos ingresan al gimnasio. Bien. Y ahí pueden ingresar con el nombre del gimnasio. Es una app que tiene un nombre y ahí ponemos Argentina, el nombre del gimnasio y ahí tienen todo también. Se pueden anotar a las clases, pongo comunicados cuando hay peña, todas las cosas así les ponemos, está bueno. Y bueno, no, que me sigan ahí a las redes, a full, que siempre estoy subiendo cositas. Y emprendedora vendo, vendo también Essen, vendo ropa, subo recetas, subo reel con clases, con ejercicios. También comparto muchísimo a mis alumnos cómo hacen la actividad, cómo llegan a sus objetivos. Y hago sorteos, bueno, hay un montón. Ahora hay un sorteo de un reloj, una picada, un cuellito, hay un montón de premios. Y bueno, una de esas, yo quería cambiar un poco, viste, los sorteos son siempre iguales. Entonces, bueno, tienen que subir, tienen doble chances y suben entrenando. Entonces, fomentar que entrenen y suban y se etiqueten. Al menos que hagan el acti, pero que al menos de alguna forma se relacionen con él. Está igual, aparte me encanta que mis alumnos se motivan a las redes. Entonces, ellos también hacen gimnasia y suben y etiquetan o hacen las recetas que comparto y también. A mí me encanta. Y gente que no va también y eso me dice, ay, qué lindo. Pero bueno, hay gente que tengo en los pueblos. Yo era de Arias. Ah, mirá. Sí, bueno, era de Buenos Aires, después me fui de chica a Arias y de Arias me vine a estudiar acá en el ICES, Educación Física, y bueno, ya me quedé. Pero de Arias también tengo un montón de gente que me sigue y siempre están ahí. Mirá. Sí. Preguntarte por otro lado, y quizás por último, pero lo tengo latente, porque como vos decías, te adquiriste el conocimiento con la técnica de lo que tiene que ver con la educación física. Sí. ¿Cómo vivencias la educación física para con tus niños? Si bien son pequeños, tal vez no están tan inmersos en el mundo institucional, desde lo educativo, que por supuesto, atender de forma personalizada sería imposible, pero ¿qué consideras de la educación física para los más pequeños en los ámbitos educativos o en la disponibilidad también que hay de acceder a diferentes disciplinas? Yo creo que está buenísimo que los nenes vayan haciendo actividad física lo que quieran. Yo veo que muchos arrancan fútbol una semana, después van y hacen básquetbol, y pasa, sí, pasa. Mis nenes van al gimnasio, a mis gimnasios juegan ahí, y les hacemos hacer cosas. Gimnasia ahí, es muy bueno eso. Entonces, para mí, desde chico, yo desde chica hice gimnasia deportiva, que siempre aconsejo que manden a sus hijos a gimnasia deportiva, porque para mí es la base donde haces todo y dominás tu cuerpo, que es lo principal. Y también los juegos colectivos, que el fútbol que interactuás con otros niños, que eso es buenísimo, juegos colectivos, básquet, fútbol, rugby, lo que sea. Y es importantísimo, en la primera etapa de cuando sos niño, adquirir eso, ir y tener... Y eso que se usa de ir a otros pueblos y competir, es hermoso, es más sano que las pantallas. El sedentarismo que hoy se promueve tanto. También, también, también. Sí, sí. Bueno, creo que hoy hemos hecho esta presentación, que era el objetivo. Romper el hielo. Claro, porque seguramente vamos a seguir teniendo encuentros con Mika aquí desde el VerTV. Vos podés tener tu encuentro en las redes sociales, y aún más, y aún mejor, si te acercás a otra de las posibilidades que Venado Tuerto te ofrece, para que te pongas en movimiento según tus habilidades, tu capacidad, tus ganas. Así que, Influencer Fit es otra posibilidad. Por supuesto, te agradecemos enormemente, una vez más, por la predisposición. Y vamos a indagar algunos espacios para ir, por hacer alguna clase en vivo, quizás. Cuando quieran, acá estoy. ¿Con alumnos o sin alumnos también? Estarán del otro lado, si no vienen. Sí, seguro, yo ningún problema estoy. Gracias a ustedes por confiar en mí, y me encantó la propuesta. Así que, que me conozcan, y los invito a todos a que vengan a Colón 821, Influencer Fit. Tengo un equipo brillante. Muchas gracias. A vos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, seguramente musical, para...